Pregunta número 9. Desde el varicentro un triángulo escaleno de lados 3, 5 y 7, bueno vamos a imaginar que aquí tenemos mi triangulito escaleno, ahí está, perfecto, cuyos lados vendrían siendo 3, 5 y 7, ahí está, más o menos 3, más o menos 5, más o menos un 7, perfecto. Se trazan los vectores a los vértices, es decir del varicentro, imaginemos que el varicentro está por acá, entonces yo voy a tener que trazar un vectorcito por acá, otro vectorcito por acá y otro vectorcito por acolita, ahí está, desde el varicentro hacia los vértices, porque estos son los vértices del triángulo, hallar la magnitud de dicha resultante, es decir la suma de este vector más este vector más este vector. ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Qué te parece si plasmamos justamente todo eso? Pero en un gráfico más bonito, pum, ahí está, muy bien, ahí tenemos mi gráfico, al cual yo le voy a colocar sus vértices, vértice A, vértice B y vértice C, y también vamos a colocar las longitudes, por ejemplo me dijeron que esta longitud era 5, me dijeron que esta longitud era 3 y me dijeron que esta longitud era 7, siendo realistas, ¿no? Esta es la mayor, esta es la menor y esta es la del medio, ¿no? Perfecto. Pero ese 3, me doy cuenta de que como este punto yo lo he bautizado como el varicentro, es decir, ese 3 se va a dividir en 1.5 y 1.5, ¿por qué? Porque el varicentro es justamente la unión de todas las medianas, esta línea que tú estás viendo acá es una mediana, esta otra línea también es una mediana, aquí se va a dividir en 2.5 y 2.5, aquí en 3.5 y 3.5, porque esta también es una mediana, y esas 3 medianas forman al varicentro, y desde ese varicentro yo voy a trazar 3 vectores, vector 1, vector 2 y vector 3, cuya suma de vectores me va a dar la resultante, cuya resultante es justamente lo que yo tengo que calcular, pero, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí la estrategia, porque había una teoría del varicentro, la teoría del varicentro decía lo siguiente, que si una de las longitudes valía 2K, la otra longitud valdría K, es decir, su mitad, o si una de ellas vale K, entonces la otra va a valer 2K, dije, vaya, what the fuck, bueno, ahí está, y lo mismo va a pasar con estas, mira, por ejemplo, si esta vale Y de repente, vamos a cambiarle de variable, esta va a ser 2Y, esto simplemente es un teorema geométrico, ya lo hemos visto, si no lo has visto, pues tienes que ir a ver mis capítulos de geometría, y te vas a entregar de líneas notables para ser exactos, muy bien, pero ¿de qué me sirve tener yo esos 2K y SK? me sirve de que yo voy a poder descomponer a estos 2 vectores, este vectorcito que tú estás viendo por acá, que acabo de sombrear, y este otro vector que también acabo de seleccionar, yo los puedo descomponer en los siguientes, mira, fíjate, voy a descomponerlo en 2 vectores, el primero lo voy a descomponer en vectores de color rojo, se puede descomponer en cola, cabeza, ahí está, y cola, cabeza, ahí está, muy bien, y ahora el otro vector yo lo voy a descomponer, pero de color verdecito más o menos, ahí está, cola, cabeza, ahí está, y ahora cola, cabeza, otra vez, ahí está, si tú te das cuenta, parecen vectores de diferente tamaño, pero no lo son, este vectorcito de color rojo mide 1.5, y este vectorcito de color verde mide 1.5 también, porque está cayendo justamente en la mediana, por lo tanto, tanto este vector de 1.5 como este, bueno, voy a colocarle otro color, ahí está, que te parece de color negro, tanto este vector como este otro vector se van a terminar eliminando, porque ambos forman un ángulo de 180 y tienen igual magnitud, mientras que por el otro lado, tanto este vectorcito de color rojo tiene de módulo X, y ese otro vectorcito de color verde también tiene de módulo X, cuya suma sería 2X, pero curiosamente con este otro vector de 2X se van a terminar eliminando, porque forman un ángulo de 180, entonces dime, si suma 0, si suma 0, entonces que te queda como respuesta 0 más 0, y 0 más 0 vendría siendo enanito, ahí está, muy bonita forma de resolver esta pregunta, la verdad, está muy buena, y nada, básicamente esa vendría siendo la respuesta, 0, muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Esperen, minos y minas, aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video, y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme, la razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo, buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar, la razón número 2 es que necesitas de mi ayuda, exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea, háblame y yo te ayudo, me retiro, aplica Yin y Yang a tu vida, y chao chao.